Bienvenidos nuevamente a mi canal cocina con cony hoy voy a preparar un plato francés ratatouille acompáñenme a preparar esta deliciosa receta vamos a comenzar a hacer nuestro ratatouille es un plato francés vegetariano los ingredientes está en la descripción del vídeo comencemos ahora pica todos los vegetales a una olla que está caliente vamos a poner aceite de oliva vamos a poner la cebolla que picamos el mazo picado listo mil vamos a ver si ahora no queremos que se demore solo que tenga un poquito cristal y ya está ya si todo ya está ah 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 En un sartén voy a poner aceite de oliva, por eso les dije, el aceite de oliva vamos a utilizar lo necesario, vamos a saltear cada vegetal. Primero vamos a comenzar con el zucchini, está cortadito, cuando ya está saciado vamos a poner en la olla donde está la cebolla, esta olla está en bajo temperatura, si no queremos que se cocine bien los vegetales y no se crece, no se crece, no se crece, no se crece, ahora añadimos en la olla donde tenemos la cebolla, el ajo y el tomillo, y así vamos a hacer cada ingrediente, ahora vamos a apretar los pimientos. Y ya está listo, este es el papel, el tomillo, que es el papel, que le tiene todo, que no se crece, no se crece, no se crece, no se crece, no se crece. En la llene. Bienvenidos a la sambitación, para hacer. Y ya está listo. Aquí tengo unos tomates que no tienen que estar ni suaves ni duros. Vamos a hacer una corte arriba en forma de cruz para ponerla en agua caliente para poder pelar. Cuatro tomates grandes es suficiente. Aquí está nuestra berenjena que la vamos a pelar en las partes, para cortar igualmente así en cuadraditos, como ustedes vieron todos los vegetales les porte un tamaño así como cuadraditos para que vaya uniforme. ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerde que está en un fuego lento, no está ni mediano ni alto. En el sartén puse más aceite de oliva y ahora vamos a saltar la berenjena. Hay personas que les gusta con cascara, a mí no. La cascara es un poquito amarga. Ahora que ya está saltada la berenjena, la vamos a poner en la olla. Y lo mismo vamos a hacer con los pimientos. Ponemos aceite de oliva y los pimientos que necesitan. Vamos a presionar el sal. Y ponemos en la olla. Ahora vamos a poner sal al gusto de ustedes. Pimienta, hojas de laurel como dos o tres dependiendo del tamaño. Mezclamos bien y un poco más de aceite de oliva. Lo vamos a dejar cocinar por unos 10 minutos. Le tapamos en fuego moderado y dejamos cocinar por 10 minutos. Ya pasaron los 10 minutos, como pueden ver está bien jugosito. Vamos a probar la sal, esta bien de sal o de pimienta. Cuarta un poco más de sal. Un poquito más de pimienta. Mezclamos y le vamos a dejar cocinar por 30 minutos más a fuego lento. En total le coció como 40 minutos a 50 minutos. Y le tapamos en fuego bien lento. Bueno, ya pasó 40 minutos y ya tenemos aquí la preparación lista. Por último vamos a poner al barco. Aquí ya está la presentación del plato. Vamos a acompañarles con unas hojitas de albahaca y unas tostadas. Ustedes también lo pueden servir con arroz blanco. Espero que lo preparen y disfruten con su familia. Nos vemos a la próxima y que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!